Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Centro, mi nombre Giovanni Barrios y es un gusto que me acompañe esta tarde de viernes 27 de noviembre del año 2015, hay cosas importantes que compartir con usted, quédese con nosotros la siguiente hora. Transportistas hoy se manifestaron en el Congreso de Morelos, también tomaron las oficinas de la Secretaría de Hacienda, esto en la calle o en la colonia Las Palmas de Cuernavaca, ¿por qué? Están buscando la condonación de multas, la reducción de impuestos al considerar que las autoridades cometieron arbitrariedades para seguir generando recursos en la Secretaría de Movilidad y Transporte, que se ha convertido en la caja chica de la presente administración. El diputado Ricardo Calvo Huerta, quien preside la Comisión del Transporte, explicó que el reclamo de los transportistas son los altos impuestos que han existido desde la legislatura anterior, donde se elevaron mil quinientos por ciento. Actualmente los transportistas todavía se encuentran en el Congreso, ellos quieren que se les descuente el noventa por ciento, pero los diputados han ofrecido solamente el cincuenta por ciento, en esa negociación están. Los transportistas quieren noventa, los diputados dicen solamente cincuenta se puede, pero por supuesto, otro de los temas que surgió hoy es el tema del morebus, el cual ha quedado sepultado en palabras del propio diputado Ricardo Calvo Huerta al señalar que la Comisión del Transporte la mandó al archivo, la mandó al cajón porque la legislatura pasada no la metió en tiempo y forma para que pudiera discutirse, por lo cual vuelve a quedar en ceros este tema del morebus, en donde están entrampados es en el descuento a los transportistas. La gran polémica que existía de todos los transportistas es el reclamo de los altos derechos impuestos que han existido de la legislatura anterior que se fue a más de mil quinientos por ciento, es un malestar ahora sí de todos los, de todo el estado de los transportistas. Entonces hoy ya estamos para que se apruebe esa ley de ingresos y como decían los compañeros, no es posible que esa ley exista tan alta, ¿no? Entonces pues ellos discutían que fuera plasmado que prácticamente en la ley de ingresos, en la ley de ingresos. Ahora usted mencionaba que dentro de estas pláticas se sepultó el morebus. Lo que pasa que uno de los, otro de los problemas que existía del morebus que era también una inquietud fuerte de todos los transportistas era la situación del morebus. Te quiero mencionar que no existe, no existe hasta, ya ves que Santillán un día en pleno solicitó que nos dieran toda la información del morebus porque necesitamos una información plena de este morebus en la iniciativa de que realmente las legislaturas anteriores metieron la situación del morebus donde ahorita prácticamente el morebus se fue a archivo porque no lo metieron realmente la legislatura anterior en pleno, en tiempo y forma. Y le comento, ahí están los transportistas todavía en el Congreso del Estado y al momento de que quisieron ingresar, les cerraron la puerta, por algún momento las cosas se tensaron, vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a pasar, vamos a pasar todos, todos, todos pasen, todos pasen. Es lo que venimos a hacer, usted no cierra las puertas. Bueno, bueno, yo les pido a la gente que está entrando, que lo van con orden, por favor. Ahí lo tiene, así, de esta manera se vivió momentos tensos, ahorita es tanto, todavía en plática. Una joven de diecinueve años fue herida de bala por un presunto asaltante quien despojó de sus pertenencias a tres jóvenes a bordo de un taxi en el municipio de Coacalco. Los primeros reportes indicaron que fue de cerca de las ocho de la noche del jueves cuando tres jóvenes, entre ellos una chica, abordaron un taxi con rumbo al domicilio. Sin embargo, al descender, un sujeto los obligó a subir de nuevo a la unidad, amagándolos con un arma de fuego. Uno de los jóvenes forcejeó con el presunto asaltante quien realizó un disparo en el interior de la unidad del transporte público, es un modelo Centra, con placas de circulación, pero impactó esta bala en el abdomen de la joven Mayren, de diecinueve años de edad. Tras esto, el sospechoso descendió del taxi a la altura del panteón El Recuerdo, por lo que la jovencita fue trasladada a la Cruz Roja de Catepec, esto es en el Estado de México, está en el Hospital de las Américas, en donde está siendo atendida, esto en Coacalco, Estado de México. Vamos con nuestra compañera Itzel Galván, hoy transportistas de la CTM, denunciaron que el nuevo grupo sindical incumple con un contrato. ¿De qué se trata, Itzel? Adelante. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para el auditorio. Efectivamente, hoy transportistas de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, denunciaron que el nuevo grupo sindical incumple contratos y acuerdos en tres obras que se realizan en el Estado de Morelos, entre ellas el Paso Express. Y es que desde las primeras horas de este día, los transportistas de la CTM utilizaron sus vehículos de carga para impedir el acceso a una de estas tres obras, la cual es el outlet RIVETEX, impidiendo que todos los trabajadores, incluidos los del nuevo grupo sindical, pudieran acceder a esta obra. Uno de los líderes, Francisco Javier Atlisco Meneses, quien es secretario general de la sección 10 de la CTM, explicó que estas acciones se deben a que no sean respetados los acuerdos y contratos establecidos del 50% de la obra para CTM y 50% de la obra para nuevo grupo sindical. Esto para las construcciones en Club del Lago, Paso Express y esta obra de outlet RIVETEX. Ante esto, pues, iniciaron un extenso diálogo con los representantes tanto de CTM como de nuevo grupo sindical y como prácticamente mediadora la Secretaría del Trabajo del Gobierno, no del Estado, pero escuchemos antes este reclamo de los transportistas de la CTM. Estaban viniendo camiones de otros municipios, por eso estaba la inconformidad de los transportistas, porque estaban viniendo de otros municipios a trabajar aquí a Cuernavaca. Yo tengo que poner en efecto el hecho de que no les gusten las... Pues afecta porque nosotros estamos parados, porque lo poquito que no vamos rodando con los grupos que hay de la CTM y de este... Somos tres grupos y los tres grupos nos rodamos el trabajo que hay en el CTM. ¿Pero es decir que había gente que se saca? Se queda parada porque inclusive hay veces que nos toca trabajar dos veces por semana, y hay veces que trabajamos tres veces. Esto es parte, Giovanni, lo que señaló el líder de una de las organizaciones al interior de la CTM, Francisco Javier Atlisco Ménez. Finalmente, como ya lo había mencionado, se estableció un diálogo con las representantes de la CTM y nuevo grupo sindical, para lo que finalmente la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, manifestó que se había tratado de un malentendido entre las autoridades o los representantes de ambas organizaciones, por lo que afirmó, pues ya no existe ningún riesgo de que cualquiera de estas tres obras, repito, entre las que se encuentra el paso express, pueda ser detenida por la inconformidad de los transportistas. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Itzel, pues es lo que se vivió esta mañana también entre la CTM y nuevo grupo sindical. Y mire usted, una mujer, pues prácticamente se subió a las escaleras eléctricas, pero con su coche. Un auto de lujo se subió a la escalera eléctrica de la Plaza Altabrisa, al nororiente de Mérida. Testigos señalaron que la mujer perdió el control del vehículo porque iba entretenida con su teléfono celular. El accidente dejó varias personas lesionadas, todas ellas estaban en la escalera al momento del impacto. El choque ocurrió cuando la conductora entró al estacionamiento de la plaza por el costado oriente, pero en lugar de bajar la velocidad, aceleró y se subió a una de las guarniciones, lo que le hizo perder el control del vehículo. La conductora, de 18 años de edad y quien no tiene licencia de conducir, fue detenida por los guardias de seguridad de la plaza, cuya administración exige el pago de dos millones de pesos por daños. Y escuche usted lo que sucedió en una mezquita, en una reunión convocada por la comunidad musulmana de un pueblo de Virginia, fue interrumpida por el discurso islamofóbico de alguna manera de uno de sus asistentes. La asamblea fue organizada por Samer Shalabi, un ingeniero civil que busca edificar una nueva mezquita en la región. Durante su discurso, un hombre se levantó entre los asistentes para asegurar a gritos que todos los musulmanes son terroristas, luego amenazó de hacer todo lo que esté en su poder para evitar que la mezquita sea construida. En el altercado fue grabado con las cámaras de un teléfono móvil, entre aplausos del resto de las personas que escuchaban a Shalabi, el hombre aseguró que su pueblo no quiere un nuevo templo musulmán. Cada uno de ustedes son terroristas, fue lo que gritó esta persona al interrumpir. Y mire, los rescatistas lograron salvar una vida, pero se trata de un animalito, de un can. Una verdadera muestra de afecto humano hacia los animales quedó en evidencia a través de un video que provoca muchos sentimientos, sobre todo para quienes han tenido la oportunidad de verlo o quizá en una situación similar. El material fue compartido por un equipo de rescatistas de la India, identificados como Animal Ait, quienes se hicieron cargo de Jerry, un perro resignado a morir, el cual sacaron de un lugar apartado y oscuro, elegido para pasar ahí sus últimos días. El video conjuga drama, dolor, debido a que el perrito presentaba en la cabeza una enorme lesión que hacía suponer una muerte inminente. Con la herida, al rojo vivo, pues el perrito es sometido a un sinnúmero de atenciones médicas durante nueve semanas para que su vida lograra sanar por completo. Las imágenes muestran los avances que poco a poco presenta Jerry, además de la gran mejoría que su semblante refleja a los ojos, pues por supuesto comienzan a iluminarse para rodearse nuevamente de cariños y cuidadas. Una cámara de tráfico grabó un curioso suceso en una intersección de la ciudad china de Xingai. Varios coches se elevan repentinamente por los aires y a continuación vuelcan. Desafortunadamente no se tiene demasiada información de este extraño fenómeno y la mala calidad de las imágenes no ayudan a comprender lo que en verdad ocurre. Sin embargo, a pesar de bajarse distintas teorías, una de las versiones que más sostiene es la que a lo largo de la calzada hay un cable tendido que accidentalmente se engancha a una camioneta y al estirarse provoca este accidente múltiple. Pues ahí tienen las imágenes, han sido polémicas, no se sabe qué es lo que ocurrió. Voy a hacer una pausa, es breve, no se vaya. Zona Centro. Periodismo comprometido. Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura. Inversión tres millones cuatrocientos mil pesos. Por un Xochitlpec más limpio. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocan bien a la solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en Avenida Díaz Ordaz, 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca, la única en Cuernavaca. Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura. Inversión tres millones cuatrocientos mil pesos. Por un Xochitlpec más limpio. Raíces, tradiciones y progreso. Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida, lo haces porque te imaginas que va a ser único. Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste. Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias. Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste. Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables. Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Porque solo una vez que lo has vivido, entiendes que nada te lo hará olvidar nunca. Que será para siempre. Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos. Morelos, vívelo para creerlo. Zona Centro. El poder de la información. Gracias por continuar con nosotros. Trabajadores del Colegio de Bachilleres se manifestaron esta mañana en el Palacio de Gobierno y realizaron un emplazamiento o anunciaron que hoy se hace un emplazamiento a huelga donde van a exigir el 15% de incremento salarial. Pero además exigieron que les paguen algunas prestaciones atrasadas. El líder del sindicato de bachilleres, Jorge Licea Jiménez, mencionó que firmaron un aumento retroactivo. Esto fue desde el primero de febrero, pero a la fecha no les han pagado. Se trata de 3.4% directo al salario, más un 1% que firmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel federal. Es decir, sería 4.4% lo que se les adeuda. Son más de 450 trabajadores sindicalizados, aparte los trabajadores de confianza. Y pegado a esto, pues han emplazado a huelga para el próximo mes de febrero de 2016. De no encontrar un aumento salarial del 15% o a la negociación que lleguen, pues estarían estallando la huelga. Efectivamente, nosotros firmamos un compromiso con la institución de un aumento retroactivo correspondiente del primero de febrero a la fecha. Y este pacto se cumplía el 30 de septiembre de este mismo año. Y pues bueno, ya 10 meses que van transcurridos no nos han cubierto este pago. Por eso es el malestar aquí de los compañeros. Esa es la razón. ¿Cuánto corresponde la deuda del primero de la febrero? Es un 3.4% directo a salario por aumento, más un 1% que sabemos que el CENTE firmó con la federación a nivel nacional, que sería el 4.4%. ¿Y el total de dinero cuánto corresponde? Es proporcional a los salarios de los trabajadores. O sea, no tenemos una cifra establecida, no la conocemos, pero sí sabemos que de alguna u otra forma correspondería más o menos a lo que sería quizás la nómina quincenal de los trabajadores aproximadamente. Aquí estamos hablando de aproximadamente 450 trabajadores sindicalizados, pero no hay que dejar de lado que este aumento es para tanto de confianza como sindicalizados. Hablando del tema educativo, el rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, finalmente ha roto el silencio. Hay especulaciones sobre si tiene el interés o no de ser candidato a la gubernatura del Estado de Morelos en 2018. La prensa le preguntó y lo que respondió fue, no me interesa administrar el inferno. Y qué bueno que lo preguntan y así lo dijo. Ay, qué buena pregunta. Me alegra muchísimo que me le hagas para una vez decirles que no, que no me interesa administrar el infierno. Yo no quiero ser gobernador, no voy a ser candidato a ningún partido político. Yo creo que tenemos que reformar la constitución de nuestro país y de nuestro Estado y generar otro pacto social. O sea, y no tengo ningún interés ni ambición personal en la materia. Lo único que quiero dejar claro es que de una vez por todas aclaremos lo que está pasando en este asunto. Porque la universidad es la institución más comprometida en develar la verdad de los hechos. Naturales, sociales, políticos, económicos, nuestra función es investigar y generar un conocimiento objetivo que nos permita tener conciencia de la realidad y para eso hay que develar la verdad de los hechos. De todo tipo. Por eso tenemos capacidad científica, técnica, para ver quiénes están ahí. Es la ciencia al servicio del pueblo. Así lo dijo el rector. En temas de seguridad, detuvieron a dos asaltantes. Estaban cometiendo el delito en un Oxxo. José Luis Rojas, adelante. Así es, Giovanni. Seguidores, dos presuntos asaltantes de una tienda Oxxo, en la que se encuentra ubicada en el fascinamiento Paunagua, fueron detenidos por la policía ayer por la noche, alrededor de las 23 horas, cuando escapaban a bordo de un vehículo, llevando como botín principal varias botellas de tequila. Los detenidos dijeron llamarse a Abel, de 33 años, y Luis Ángel, de 24, con domicilio de la colonia José Fortís de Domínguez, del municipio de Gentepec. El par de presuntos delincuentes fue detenido por los uniformados en la calle Sonora, casi esquina Fon, Cuernavaca, de la colonia Flores Magón, cuando huían a bordo de un Nissan Suru Color Vino con placas de circulación PWL 4714 de Morelos. Al ser detenidos los dos sospechosos por los policías, al revisarlo les encontraron en su poder una pistola, al parecer de diábolos o municiones, así como dos mochilas con botellas de bebida alcohólica y 600 pesos en billetes de visitantes de nominaciones. Ante el señalamiento de los encargados de la tienda, Abel Ayala y Luis Ángel, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público del Cuero Común para que se determine su situación legal, no sin antes ser certificados, resultando el primero con intoxicación de fílice y el segundo con marihuana. Giovanni, este es el reporte. Gracias, José Luis. Esto en Cuernavaca. En el Distrito Federal, seis integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de cuentavientes en la zona norte del Distrito Federal fueron detenidos tras un operativo implementado por elementos de la Policía Capitalina. 28 robos a cuentavientes están relacionados con esta banda. Según la autoridad, fueron trabajos de investigación que se realizaron durante seis meses que dieron como resultado la detención de los sujetos quienes están involucrados en al menos 28 robos cometidos desde el año 2014. Se trata de José N. de 34 años, Héctor de 24, René de 28, Rogelio de 32, Eligio de 29 y el menor Manuel de 17. Todos operaban ubicando a sus víctimas, quienes realizaban retiros de dinero, las seguían, las encañonaban con un arma y les robaban el dinero. El expresidente de México, Vicente Fox, sigue siendo polémico. Asegura que en menos de dos años la marihuana se va a legalizar. El expresidente de la República, Vicente Fox, señaló que espera que en dos años la marihuana estará legalizada en el país. Yo le doy 24 meses de que ya esté operando como un cultivo legalizado, señaló el exmandatario federal. Con motivo de la vigésima edición de la Expo Agroalimentaria, realizada en el estado de Guanajuato y que tiene como objetivo mostrar las principales tecnologías de cultivo, mejoramiento de semillas y fertilizantes, Fox señaló que se espera en el corto plazo se pueda organizar una expo sobre la marihuana en México. Además, el guanajuatense reiteró que la legalización de la droga es la solución a la violencia que se vive en México. Es una alternativa de solución a la violencia, al financiamiento, a la información, a la educación, a la prevención, porque los gobiernos captarán grandes cantidades que hoy se llevan los cárteles y los capos, comentó. Y miren lo que ha ocurrido en la Casa Blanca de Estados Unidos, en la que se ventiló del presidente Enrique Peña Nieto. La Casa Blanca de Estados Unidos fue cerrada el jueves temporalmente en medio de la celebración del Día de Acción de Gracias. Un hombre logró burlar la seguridad, brincó unas vallas y llegó hasta los jardines. Las imágenes de la televisión en Estados Unidos mostraron a esta persona que, arropado con la bandera de Estados Unidos, logró burlar el servicio secreto. Después de estar adentro, alzó las manos, pero inmediatamente llegaron los agentes, desenfundaron sus pistolas, sus armas. Testigos dijeron haber visto que llevaba un sobre blanco, pero bueno, este hombre fue arrestado. Y observe usted las batallas que se libran en el Black Friday allá en Estados Unidos. Todos se consumen, la frase hoy es Black Friday, y nadie se salva de que la arrebaten alguna de sus compras, ni siquiera si es niña, si es mujer, si es adulto mayor. Ahí este video se ha convertido en uno de los más vistos y también por supuesto es lo más criticado, cómo ingresan estas tiendas departamentales y cómo se arman hasta grescas. En el Estado de México, un hombre y una mujer fueron asesinados de varios impactos de arma de fuego cuando caminaban por las calles de la colonia Hidalgo de ese municipio mexiquense. De acuerdo con los primeros reportes, la pareja de unos 25 años caminaba por la calle Juan de la Barrera cuando recibió una ráfaga de disparos por un grupo de desconocidos. En el lugar fueron encontrados varios casquillos percutidos de arma larga. En otro hecho violento en el municipio de Nitzahualcóyotl, también la mañana de este viernes, fue encontrado el cuerpo de una persona con huellas de tortura. Voy a hacer una pausa, es breve y no se vayan. Zona Centro. Periodismo comprometido. Gestionamos ante el Congreso de la Unión, dos camiones para recolección de basura. Inversión, 3 millones 400 mil pesos. Por un Xochetepec más limpio. Raíces, tradiciones y progreso. ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? En Focaniela de la Solución. Centro óptico y de entrenamiento visual. Visítanos en Avenida Díaz Ordaz, 107, Colonia Capancingo de Cuernavaca. La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural. Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica, la cual la plataforma nos mide los receptores posturales. Los receptores posturales consisten en los pies, la boca y los ojos. Llámanos al 314-1772. Clínica Enfoca, la única en Cuernavaca. Gestionamos ante el Congreso de la Unión, dos camiones para recolección de basura. Inversión, 3 millones 400 mil pesos. Por un Xochetepec más limpio. Fnosis, 2 millones 500 mil pesos. Inclusión, 2 millones de dólares. Acquetic medalla de los pueblos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Mira, o sea, yo por eso decía, nos vamos tranquilos de saber que hay una investigación, de que se están agotando las instancias, tranquilos también por reconocer que la responsabilidad de él como parte de la fiscalía desde hace algún tiempo no estaría él involucrado porque si le solicitamos que en caso que fuera así tendría que haber solicitado licencia. Yo lo dije el día que tomó protesta como fiscal, pero insatisfechos porque muchas cosas no nos cuadran. ¿En dos semanas qué tendría que venir a clorar? El avance siguiente, el avance siguiente de la investigación. Y para darle contexto, ¿qué fue lo que dijo ayer el fiscal de Morelos? Bueno, explicó que hay 118 cuerpos que fueron depositados en estas fosas. De estos 118 cuerpos, dos ya fueron entregados a sus familiares, es decir, quedarían 116 cuerpos, pero detalló que de estos 116 cuerpos solamente 107 están identificados, es decir, 8 cuerpos estarían catalogados como desconocidos, pero si usted hace la suma son 115, faltaría un cuerpo. ¿Dónde está? Vamos a escuchar. Acudo ante esta comisión, no sólo por estar obligado por la ley, sino con la absoluta convicción de que la comunicación y la rendición de cuentas para la sociedad es fundamental para nuestro sistema democrático y republicano. Vengo ante ustedes que confiaron de manera unénima en mi persona para encabezar la Fiscalía General del Estado de Morelos. En Morelos no tenemos nada que ocultar, en Morelos la ley se aplica, en Morelos somos respetuosos y escrupulosos del marco jurídico vigente. Por ello, es muy importante aclarar con detalle y de cara a la sociedad representada por ustedes, los pormenores del llamado caso Tetelcingo. Suscrito y firmado por la, bueno, es de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y el punto importante es el que viene subrayado con verde, en la parte superior derecha donde dice dictamen. Y dice, con base a lo anterior, la propuesta para instalar el nuevo panteón de Tetelcingo en el predio denominado el Maguey, es procedente, condicionado a presentar el visto bueno del ayuntamiento. Es la documentación que nosotros… Nos contesta el licenciado Jesús González Otero, presidente municipal de Coautla, viene enmarcado en rojo y nos dice, no se encontró documento alguno de los referidos haciendo su conocimiento que en el proceso de entrega-recepción de esta administración 2012-2015, no se recibió en las áreas involucradas documentación relativa a la solicitud, por lo que se… está un poquito… se enferma, en el sentido de que no existe expediente alguno en el que abre copia de los documentos indicados, pero abajo refiere lo siguiente. Ahora bien, dichos documentos deben de estar al resguardo de las autoridades que nos expidieron toda vez que de los años 98, 99 y 2000, este ayuntamiento no contaba con facultades para pedir dictámenes de uso de suelo, por eso es que se va al gobierno central los documentos anteriores. Se hace la… por parte de la Fiscalía, el 18 de noviembre del 2015, desde luego estamos validando estos documentos, recordemos que estamos ahorita en la etapa de investigación, estamos checando todo lo que está sucediendo con estas fosas, se realiza la petición por parte del Ministerio Público y nos contestan en fecha del 18 de noviembre del 2015, que la Comisión de Agua, Desarrollo Sustentable nos dice, mande este oficio a la Comisión de Agua, porque en ese entonces era la Comisión de Agua, ahora no Desarrollo Sustentable. Se la mandamos a la Comisión del Agua y nos contesta el 18 de noviembre del 2015, que sobre el particular le informo que hacían una búsqueda exhaustiva en los archivos de este organismo de cuentas balsas, le comento que con relación al oficio número tal, se ratifica que este fue emitido por la entonces Gerencia Regional. Y hablando del fiscal Pero de Guerrero, se ha dado a conocer desde ayer que el fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, anunció su salida de la dependencia, fecha en la que por mandato concluye su gestión, a la par que la Comisión de Gobierno del Congreso, elige de entre 21 aspirantes a ese cargo una lista de 10 para enviarla al gobernador Héctor Astudillo Flores, quien tendrá que mandar una terna de regreso al Congreso para elegir al futuro fiscal morelense. De acuerdo con el artículo 144 de la Ley Orgánica del Estado de Guerrero, desde las cero horas del viernes, al frente de la Fiscalía General de Guerrero, quedará un encargado de despacho. Es decir, a partir de las cero horas de hoy o las cero horas de usted, si quiere, de mañana, ya no tiene fiscal Guerrero. Y mira lo que ocurrió en los Estados Unidos, en Florida, un hombre se disfrazó de Darth Vader, esto es un personaje de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, y entró a una tienda de autoservicio para asaltar. Lo que no esperaba esta persona disfrazada de Darth Vader, es que el empleado agarró una botella y la estrelló en su rostro. Esto provocó que saliera corriendo, se subiera a un auto, tratara de darse a la fuga, se quitó la máscara, alguien lo reconoció, lo denunció ante la policía, y fue detenido bajo cargos de asalto a mano armada y posesión de armas de fuego. Vamos con nuestra compañera Itzel Galván, porque ejidatarios de Chipitlán están denunciando presunto fraude por parte de representantes de la senadora Lisbeth Lecona. Adelante Itzel, te escuchamos. Efectivamente, Giovanni, ejidatarios de Chipitlán en el municipio de Cuernavaca denunciaron haber sido víctimas de un presunto fraude cometido por representantes de la senadora priista Lisbeth Hernández Lecona por un monto aproximado de hasta 350 mil pesos. Los ejidatarios señalaron que Jesús de la Mora, quien se ostentó e identificó como asesor y representante de la senadora, conminó a que al menos una decena de ejidatarios adquirieran créditos para maquinaria agrícola. Este presunto representante les manifestó que a través de la senadora Lisbeth Hernández se gestionarían y obtendrían estos créditos, por lo que les pidió ciertas cantidades de dinero a cada uno de los ejidatarios para realizar los trámites juntando un monto aproximado de 350 mil pesos. Sin embargo, a más de un año y medio ellos no han visto ni su dinero ni tampoco el crédito prometido. Escuchemos parte de lo que señaló uno de los ejidatarios de Chipitlán. Efectivamente, sí, resulta que no salieron los créditos y cuando fuimos nosotros a exigir a esta persona nos comentó que la senadora estaba viendo, que lo estaba llevando a cabo y la verdad, pues nosotros no sabemos si realmente la senadora está intervino en esto, no intervino, sí, pero de que nos consta que era su representante, pues él nos presentó su tarjeta que él era asesor, se identificó como asesor de la senadora. Oye, señor, ¿cuántos son los ejidatarios afectados? Nosotros en una lista de 15, ahorita somos 10. ¿10, señor? ¿Y van a proceder de alguna manera? Sí, nosotros ahorita estamos en espera de tener una entrevista con la senadora para que nos aclaren la situación si sí o no fue su representante y para tomar una decisión, ¿no? ¿De manera legal? Sí, claro, definitivamente vamos a llevarlo, pero estamos en espera de que se aclare. Eso es parte, Giovanni, de lo que denunciaron los ejidatarios de Chipitlán en el municipio de Cuernavaca. Finalmente, como parte de lo que ya escuchábamos, señaló que buscarán un encuentro de manera inmediata, de manera urgente, con la senadora prista Lisbeth Hernández Lecona para aclarar si ella realmente hizo gestión o no para la obtención de estos créditos o se trató finalmente de un fraude cometido por este presunto representante de la legisladora prista. Hasta aquí mi reporte, Giovanni. Gracias, Ixchel. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene. Y mire lo que hicieron en China. Se trata de ingenieros. En cuestión de horas destruyeron un puente, pero también en cuestión de horas lo reconstruyeron. Este video deja ver la legendaria eficiencia de los ingenieros chinos al tirar y volver a construir un puente en un lapso de solo 43 horas. Más de 1.300 toneladas de tierra y materiales fueron utilizados para edificar un puente que pudiera satisfacer la cada vez más numerosa población de Beijing. Para construir el nuevo puente que conectaría dos importantes regiones de aquella nación, se necesitó reemplazar por completo la estructura anterior con pesada maquinaria de construcción. Luego, un grupo de ingenieros construyó un nuevo y mejor puente en solo 43 horas con el fin de evitar embotellamientos en esta zona tan transitada en China. El camino renovado conecta un aeropuerto internacional, dos ciudades y una carretera de suma importancia para las millones de personas que transitan por aquella cada día. Detalle un medio internacional. Zona Centro Periodismo Comprometido Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura inversión tres millones cuatrocientos mil pesos por un Xochitlpec más limpio Raíces, tradiciones y progreso Tienes problemas visuales y de postura corporal? Enfocame la solución Centro Óptico y de Entrenamiento Visual Visítenos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca La atención personalizada del Dr. Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales Los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca la única en Cuernavaca Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura Inversión tres millones cuatrocientos mil pesos Por un Xochitlpec más limpio Raíces, tradiciones y progreso Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único Pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias Llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste Porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables Y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca Que será para siempre Esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos Morelos Morelos Vívelo para creerlo Zona Centro El poder de la información Gracias por continuar con nosotros José Martínez Cruz Vocero de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos Informó que envió una carta al Congreso local para exigir que se emita un extrañamiento al gobernador Graco Ramírez por no emitir la alerta de género que busca reducir la violencia contra la mujer Es decir, no la ha implementado todavía al 100% En este documento que fue enviado desde ayer expresan que el feminicidio en Morelos es un grave problema y que va en aumento De hecho, hasta el momento van 633 mujeres que han sido privadas de la vida de manera violenta desde el año 2000 a febrero de 2015 y se siguen presentando esos casos cotidianamente La situación de las mujeres desaparecidas en México es de 7185 de las cuales 96% se ha suscitado en los dos últimos sexenios el 44% son mujeres menores de edad del total el 52% de las desapariciones corresponden al sexenio actual En el caso de Morelos existe una alerta de género decretada en 8 municipios Cuernavaca, Cuautla, Yautépec, Xochitepec, Jutepec Emiliano Zapata, Puente Ixte y Temisco pero la alerta de violencia de género simplemente no avanza Es una solicitud que estamos haciendo para que el Congreso emita un punto de extrañamiento una vez que ya con anterioridad había emitido un exhorto en relación a la alerta de violencia de género y el incumplimiento por parte del Gobierno del Estado el Ejecutivo ya en función de ese mandato de la CONAVIM implica que debe haber una supervisión un control de alguna manera observación crítica por parte de la sociedad y en este caso por el Congreso del Estado como otro poder que también evidentemente le atañen tareas responsabilidades para garantizar los derechos de las mujeres es decir siempre tiene que estar legislando armonizando emitiendo la voz de los diferentes sectores de la sociedad ya sabemos lo que ha significado que el Congreso en ocasiones no asuma su responsabilidad pues evidentemente es dejar manos libres al Ejecutivo en el caso concreto documentamos ahí que a tres meses del establecimiento de la alerta de violencia de género el feminicidio continúa imparable impune y cuando se sanciona se sanciona de manera tal que no es acorde a lo establecido en los protocolos de investigación sobre feminicidio porque la Procuraduría o la Fiscalía en este caso no lo cumple y porque no se juzga con perspectiva de género de acuerdo a los protocolos establecidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación Mire hay una denuncia ciudadana de que funcionarios de la Comisión Estatal de Seguridad Pública utilizan personal para su beneficio o para el de su familia José Luis Rojas adelante Así es seguidores mira por medio de una denuncia ciudadana que han descubierto que la directora general jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Evangelina Córdoba Román utiliza además de su chofer y escolta para llevar y traer a su hija a un colegio particular al subdirector jurídico de apellido Barrios o a cualquier otro abogado que tiene de subalterno para que vayan a recoger a la menor que la esperen por horas y hasta para que le lleven el loncho los denunciantes quisieron llegar a los medios de comunicación de evidencias fotográficas en donde se vea licenciado Barrios en este caso viste una camisa de manga larga color vino y un pantalón claro yendo a recoger a la menor hija de la incluyente funcionalia de la Comisión Estatal de Seguridad pero igual se puede observar en otra ocasión a otro de los abogados que están a cargo de Evangelina Córdoba en este caso un hombre que viste una camisa color blanco de manga corta acudiendo al colegio Jelen Keller localizó a la calle Pasco de la Colón de Vista Hermosa a recoger a la hija de esa funcionalia pero se destacó que para dicha encomienda los enviados de Evangelina Córdoba utilizan dos vehículos un Nissan Sentra con dos bicis placas y otro con placas PEL 1947 del Estado adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad que diariamente además de llevar por las mañanas a la niña se pueden ver estacionados a las puertas del colegio de 14 a 16 horas esperando a que la alumna salga porque aunque su hora de salir es a las 14 horas como tiene que actualizar algunas materias se queda hasta las 16 horas y mientras tanto los funcionarios tienen que estar ahí esperando a este respecto los denunciantes cuestionaron la manera en como se están utilizando los recursos públicos en este caso por parte de funcionarios de la Comisión Estatal como es el caso de la Directora General Jurídica pues quien la va a cuestionar o quien va a atreverse a señalarla y a denunciarla claro también con la complacencia de sus jefes como es el caso del Comisionado Estatal Luis Alberto Capela Ibarra Giovanni este es el reporte gracias José Luis en lo que va del año el precio de los medicamentos de patentes incrementó entre 20 a 30% debido al alza del dólar señala la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias por otra parte el precio de los medicamentos genéricos se incrementó solo 5.6% de acuerdo con Juvenal Bezarra Orozco presidente del organismo que agrupa una red de 5.600 farmacias de enero a noviembre los incrementos son muy significativos debido a que se trata de productos que cuestan entre 500 a 1500 pesos lo cual impacta la economía de los consumidores enormemente los expertos señalan que en México el crecimiento del mercado genérico continúa latente que se estima entre 7 y 8 de cada 10 fármacos pertenece a ese sector y mira lo que es la naturaleza donde cayó un rayo una cámara de video instalada en un automóvil captó el momento en que una camioneta que transitaba por una calle de la ciudad de Melbourne Australia se salva de ser impactada por un rayo en la grabación de apenas 22 segundos se observa el momento en que un auto avanza y de repente todo el cielo se ilumina por el rayo que cae a unos cuantos centímetros del vehículo tras el estruendo se ve que el conductor se detiene por unos segundos y de acuerdo con medios locales el conductor de la unidad resultó ileso y el vehículo no sufrió daños mayores ahí lo tiene en Coahuila un regidor identificado como José Arcadio González Peña del municipio de Arteaga Coahuila fue detenido en dicha localidad cuando estaba circulando en presunto estado de ebriedad a bordo de un vehículo oficial llevaba bebidas alcohólicas de acuerdo con el reporte médico de la integridad física del policía municipal llamado Pueblo Mágico se detenió que González Peña estaba desorientado con signos vitales alterados y en completo estado de ebriedad González Peña fue detenido al filo de las 6 de la tarde cuando circulaba por la carretera 57 Saltillo México y en la delegación Gustavo Amadero del distrito federal un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado en una zona de basurero del mercado 218 en la colonia habitacional San Juan de Aragón esto es la segunda sección de esta delegación el cuerpo del hombre quedó tendido en la zona donde se hallaron al menos cinco casquillos percutidos vamos a hacer una pausa es breve no se vaya Zona Centro Periodismo Comprometido Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura inversión tres millones cuatrocientos mil pesos por un Xochitlpec más limpio ¿Tienes problemas visuales y de postura corporal? En Fionca Centro Óptico y de Entrenamiento Visual Visítanos en Avenida Díaz Ordaz 107 Colonia Capancingo de Cuernavaca La atención personalizada del doctor Andrés Vivanco te ayudará a corregir tu problema visual y postural Después de hacer la medición en una plataforma posturométrica la cual la plataforma nos mide los receptores posturales los receptores posturales consisten en los pies la boca y los ojos Llámanos al 314-1772 Clínica Enfoca la única en Cuernavaca Gestionamos ante el Congreso de la Unión dos camiones para recolección de basura Inversión 3 millones 400 mil pesos Por un Xochitlpec más limpio Cuando eliges un lugar para que sea parte de tu vida lo haces porque te imaginas que va a ser único pero hay lugares que hacen que todo lo que vivas sea mil veces mejor de lo que imaginaste Hay lugares que transforman los planes en aventuras extraordinarias llenas de vida y de sorpresas que van más allá de lo que pensaste porque entran en tu vida como una avalancha de experiencias inolvidables y te das cuenta que no es lo mismo imaginarlo que vivirlo porque solo una vez que lo has vivido entiendes que nada te lo hará olvidar nunca que será para siempre esos son los lugares perfectos para vivir tus mejores momentos Morelos vívelo para creerlo Zona Centro el poder de la información gracias por continuar con nosotros en miro usted ayer se anunció una reestructuración en el gobierno del estado van a desaparecer una secretaría también algunas subsecretarías la secretaría que se desaparece es de comunicación a cargo de Jorge López Flores van a liquidar a estos funcionarios de primer nivel no es la primera vez que se hace una reestructura al gobierno del estado dicen que van a ahorrar varios millones de pesos vamos a escuchar y hemos detectado la necesidad de eliminar algunas subsecretarías de secretarías de despacho para que no afectan en nada la operación y que es necesario hacer esta esta reestructura y entonces vamos a eliminar ocho subsecretarías y está en proyecto en el congreso una secretaría de despacho siendo las que se ven involucradas en esta fase de la reestructura la subsecretaría de cultura la subsecretaría de desarrollo social una subsecretaría de economía dos subsecretarías en la secretaría de información y comunicación y un secretario de la secretaría de comunicación e información una de la secretaría de innovación ciencia y tecnología una en la secretaría una subsecretaría de la secretaría de la contraloría una subsecretaría de la secretaría de turismo dando un total de ocho subsecretarios un secretario y con un ahorro de diez más de diez millones diez punto dos millones de pesos anuales con ese ahorro ahí lo tiene es la reestructura en el gobierno de Morelos hace unos minutos acaba de concluir ya la reunión entre transportistas y diputados cuál era el tema los descuentos los impuestos que tienen que pagar los transportistas para el próximo año dos mil dieciséis hasta donde se está informando les van a dar sesenta por ciento de descuento en el pago de los derechos no van a pagar recargos a partir del año dos mil quince hacia atrás vamos a escuchar hoy se logró un gran logro que se hizo en la historia con la participación y apoyo de todos mis compañeros diputados tuvimos la oportunidad dos tres días buscando que se fuera a ley de ingresos primer lugar se iba a ir a subsidios y no permitimos que se fuera a subsidios hoy tenemos la oportunidad que logramos que se fuera al sesenta por ciento de descuento de derechos que se habían hecho un aumento desmedido que la legislatura anterior lo hizo por tal motivo hoy logramos que se fuera al sesenta por ciento menor eso significa que va a haber un gran apoyo a la economía de todos los compañeros transportistas también no se van a pagar recargos ni un recargo de los años dos mil quince hacia atrás ese es otro punto que logramos un objetivo que logramos importante y lo consiguiente el morebus que todos estaban preocupados por el morebus ahorita el morebus se encuentra en archivo en archivo y realmente como digo ahí lo tiene y pues uno de los acuerdos también fue que el morebus queda archivado por el momento ha llegado el tiempo de despedirnos les recuerdo lo espero en punto de las seis de la tarde por noventa y seis cinco de su radio FM el próximo lunes en punto de la una treinta por triple doble un solacetronoticias.com que tenga excelente fin de semana un solacetronoticias.com